¿Qué tal amigos? Miren, en este nuevo proyecto vamos a hacer unas zanahorias que nos van a funcionar como complemento del proyecto anterior que fueron los conejitos. Esta está más larga, más angosta, por decirlo de alguna forma, que la que le voy a poner a los conejos. Aquí las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Ahora, el punto para saber de qué tamaño nos van a quedar es la base de inicio donde vamos a hacer los aumentos. Ahorita que comencemos a hacerlas, les voy a indicar hasta qué punto vamos a hacer de aumentos para el tamaño que necesitemos de nuestra zanahoria. Y aquí por último, una vez que la tengamos terminada, le podemos poner unas franjas pequeñas ya sea de este color, cafecito, para que haga contraste o en caso de no tenerlo, le podemos poner uno de color negro con una sola hebra. Estas hebras de hilo para bordar vienen con seis hebras, solamente con una hebra para que sea como que nada más la división de cada parte de la zanahoria. Unos toquecitos muy delicados. Vamos a comenzar. Haciendo un anillo mágico de seis puntos y vamos a cerrarlo. En la vuelta número dos haremos seis aumentos, es decir, dos puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Al final de esta vuelta dos nos van a quedar doce puntos. En la vuelta número tres vamos a hacer esos doce puntos sin hacer ningún aumento, solamente los puntos como se presentan. en la vuelta número cuatro vamos a hacer un punto, enseguida hacemos un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final nos van a quedar dieciocho puntos. Punto ahora vamos a hacer de la vuelta cinco a las siete esos dieciocho puntos vamos a hacer un punto y así nos vamos. Esta vuelta, la que sigue y la otra. Van a hacer una vuelta de aumento y tres vueltas de puntos sin aumentos para ir subiendo la pieza. Ese es el punto importante que tenemos que tener en consideración para el tamaño de la zanahoria. En este caso yo hice hasta tres puntos y un aumento y ya de ahí hice la parte larga. En esta que está más larguita y más delgada hice hasta dos puntos y un aumento y de ahí me seguí a la parte larga y así es como se va a hacer la pieza conforme los aumentos. En esta que estamos haciendo voy a finalizarla también con tres puntos y un aumento y voy a hacer de ahí lo largo. Pero vamos a terminar primero aquí en la vuelta siete. Listo, ya terminé aquí la vuelta siete ahora en la vuelta ocho voy a hacer dos aumentos aquí me acabé con este un poquito uno dos y un aumento al final de esta vuelta voy a tener veinticuatro puntos uno dos y aumento y ahora como hicimos la vez anterior vamos a hacer tres vueltas sin aumento para continuar con la subida de la pieza es decir de la vuelta nueve a la once voy a hacer estos mismos veinticuatro puntos sin hacer aumentos ahora en la vuelta doce voy a hacer la última vuelta de aumentos para este tamaño de la zanahoria como les comentaba un punto dos tres y el aumento al final de esta vuelta voy a tener treinta puntos y repito la secuencia durante toda la vuelta tres y el aumento a partir de aquí voy a hacer hasta la vuelta trece a la veintitrés antes de cerrar la pieza si ustedes quisieran hacer más grande de la zanahoria hacen como los aumentos anteriores el aumento y tres puntos perdón tres vueltas sin aumento aquí en este caso si quisieran hacerla de cuatro y aumento aquí harían tres nada más así y en la cuarta ya sería cuatro puntos un aumento y seguirse hacia lo largo del tamaño que ustedes la quisieran de lo largo y al final una vez que terminemos las vueltas para darle largo a la pieza y hagamos las disminuciones las haríamos de igual forma como hicimos los aumentos es decir yo aquí terminé hasta tres vueltas y un aumento mi pieza y me continúe entonces al llegar a la cerrar voy a hacer tres puntos una disminución y toda la vuelta en la siguiente dos puntos una disminución y la vuelta un punto una disminución y la vuelta aquí en las vueltas de cierre ya con las disminuciones no se dejan vueltas como aquí abajo para dar altura porque aquí lo que queremos ya es cerrar bueno entonces voy a terminar hasta la vuelta 23 para que ya hagamos el cierre de la pieza en la vuelta 24 vamos a comenzar a cerrar haremos uno marcamos como siempre dos tres y una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final nos van a quedar 24 puntos y así nos vamos en la vuelta 25 hacemos 1 2 y una disminución y nos vamos a continuar así durante toda la vuelta donde al final nos van a quedar 18 puntos en la vuelta 26 vamos a hacer un punto aquí ya rellené la pieza hay que rellenarla muy 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 firme sobre todo la parte de aquí abajo entonces un punto y una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final nos van a quedar 12 puntos punto y disminución en la vuelta 27 vamos a hacer 6 disminuciones ya para cerrar la pieza y así me voy a continuar y listo ya terminé aquí mis 6 disminuciones me quedan 6 puntos retiramos la marca dejamos un pedacito de hebra para poder cerrar con la aguja lanera y ya cortamos el hilo y vamos a cerrar este pedacito aquí si la sienten un poquito floja pueden rellenarla y ayudarse con un palito y la van acomodando entonces aquí ya está la forma vamos a cerrar ya para cerrar vamos a ir entrando hacia afuera hacia adentro aquí llevo dos pasadas tres cuatro cinco y seis veces que son los puntos que tenemos y tiramos y aquí ya se cerró aquí ya nada más escondemos la hebra vamos metiéndola como viene la trama unas dos o tres pasaditas y listo ya podemos cortar ahora vamos a hacer la parte de aquí arriba de las hojitas para hacer entonces las hojitas voy a dejar aquí un pedacito largo para poder coser y vamos a hacer treinta cadenas así hasta que tengamos treinta listo una vez que tengamos las cadenas en cada una vamos a hacer tres medios puntos dentro de la misma aquí hay que tener cuidado de no saltarnos ninguna sin entrar aquí checamos y así nos vamos a ir todo el largo de las cadenas haciendo tres en cada uno de los puntos listo miren aquí ya terminé y queda como esta fundita y lo vamos a colocar más o menos a la mitad y levantamos la hojita así 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 y para asegurar y ya la podemos coser a la pieza pueden hacer más cadenas o menos como ustedes consideren de 25 a 35 cadenas es el rango que se necesita para hacer la parte esta de las hojitas y así es como quedan las zanahorias como les decía ya el último le vamos a poner unas franjitas ya para que queden más más lindas entonces así es como se hacen las zanahorias las zanahorias las zanahorias Gracias por ver el video